Estamos llevando a cabo en los proyectos de pavimentación en el Real del Barado Conozar. Este ha sido uno de los proyectos que nuestra gobernadora Mario Campos ha impulsado desde el inicio de su administración en tema de rescate de estas áreas de la dignificación, de la guía, pues aumentar y mejorar la calidad de vida de los habitantes de ciudades, sobre todo de esta área conocida por todos. La mejora de la infraestructura vial es esencial por lo mismo y para garantizar la accesibilidad y calidad de la vida de las familias cuarenses se ha hecho una gran inversión en Ribera del Barado. Se han destinado recursos significativos para la pavimentación de calles en esta zona de Ciudad Juárez. Estos proyectos no solo mejorarán la movilidad de las familias, sino que también generan empleos y estimulan el crecimiento local con la contratación incluso de proveedoría local y continuamos invirtiendo en la modernización de nuestras calles en Ciudad Juárez. Este esfuerzo colectivo requiere la colaboración de todas y todos. Como saben, este ha sido un conjunto de esfuerzos intersecretariales de todo gobierno del Estado para poder llevar a cabo estas acciones en Ribera del Barado. Comentarles que parte de las acciones que se estarán llevando a cabo y que ya muchas están ya por concluir que estaremos próximamente aquí dando ya un banderazo de inauguración es la pavimentación de la calle Ribera Peñasco con una inversión de más de 27 millones de pesos. La limpieza grusa de calles, lotes y parques una inversión de más de 3 millones de pesos. El programa de pintura y enrejado para casas que ha sido muy bien tomado por todas las y los habitantes de la zona son más de 10.600.000 pesos invertidos. Los paraderos de camión con más de 800.000 pesos. El equipamiento de parques a través de juegos infantiles adaptados y juegos completos en los parques de la zona con más de 4.100.000 pesos. Y la pavimentación de la calle Piedras Negras y la rehabilitación de la calle Ensalado que es el acceso principal a la zona que son más de 13.400.000 pesos. Es decir, tenemos un total de inversión por parte de la Secretaría de Desarrollo Humano por instrucciones de nuestra gobernadora Manu Campos en la zona de Riberas del Bravo de más de 69 millones de pesos dedicados únicamente y exclusivamente a Riberas del Bravo para la dignificación de sus calles y dignificación de las viviendas y por supuesto, les comento, para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de esta zona. Es un proyecto ambicioso que ha tenido buenos resultados y que por supuesto estaremos muy al pendiente. Les comento nuevamente, próximamente estaremos ya aquí dando el banderazo la inauguración de las calles. Muy contentos todos para concluir uno de los pasos de este gran proyecto en Riberas del Bravo. Vamos con Lili Torres de Dado de Juárez. Hola, buenos días. ¿Cuántas calles son las que se van a pavimentar en Riberas? Ya está por concluirse la que es Piedras Negras y el Salado que es el acceso principal y toda la presentación de la calle Siglo XXI que es el que hace un recorrido en todo el circuito. Entonces, en realidad son varias calles pero es toda la Siglo XXI y les digo, es el acceso principal que es la Piedras Negras y la calle Salado. Son prácticamente como cuatro calles pero son extensas, son de tres kilómetros un kilómetro, por ejemplo, la que cuenta la etapa 6 con la 7 era un pedazo de tierra que cruzaba la ruta de transporte ahí o sea, esa es el vehículo hidráulico lo que es este Ribera de Peñasco es un tramo justamente de tres kilómetros lo que se está pavimentando es con pavimentación y en los cruces es hidráulico y se van a poner paraderos de camión y se está trabajando en eso toda esa zona hay parques verticales que pusieron juegos adaptados y mandibles es exactamente enfrente de lo que es el Juan Pablo II en donde está el padre José estamos trabajando toda esa zona entonces son tramos largos que exactamente estamos trabajando en lo que es la ruta de transporte porque es la principal zona de accesibilidad y una principal zona de seguridad que tenemos para la gente no nada más es policía sino mejorar la ruta de transporte de la gente cuando va a trabajar y regresa para que tengan la mejora entonces estamos trabajando mucho en mejorar la situación de transporte y de vida de la comunidad estamos hablando de las rejas que se expusieron al principio quiero comentarles que la gente no creía en el programa inclusive batallamos para hacer un levantamiento de 200 personas para las rejas fueron un costo por medio de 26 mil pesos las rejas a la gente pues se les sabe que era algo que nunca se había hecho al principio batallamos con los levantamientos ya que llegaron a empezar a llegar muchas solicitudes pero era un programa único que se hizo de 200 rejas gratuitas a la comunidad tienen que hacer una aportación ellos tienen que dejar listos sus pilares para la mala instalación entonces ahí era lo que llegó a la complicidad pero la verdad la gente del último las tocó con muy buenos resultados gracias vamos a las tardes de la radio buenos días en contraste con estas obras de infraestructura vial que están desarrollando por aquella zona sin duda alguna está bien porque mantienen un resargo importante sin embargo ahora nos crees de esta infraestructura vial pero no el transporte ¿qué va a pasar? estamos trabajando en el tema mientras no termina todavía lo que es el estudio que estamos trabajando en un paraderos se está trabajando con transporte para que genere la ruta de transporte de esas zonas el objetivo es que si es un plan previo de la situación de la necesidad que se tiene para meter una ruta de transporte en la zona y por eso se va a trabajar ya una vez terminados los trabajos vamos a la solicitar ya está el solicitud ya está el trabajo por eso se está haciendo esas actividades para que la ruta de transporte impulse ese espacio ese es el principal objetivo que no se quede dividido a nivel del reparado y que haya una ruta de transporte digna para la comunidad entonces estamos hablando de un conjunto de transporte para una vez terminando el trabajo ya ver la posibilidad de cuántas rutas de transporte tengamos que poner en la zona y que consisten de esa manera de transporte para que